Hola a todos, bienvenidos al canal ¿Qué tal? Comienzo del último día de septiembre y semana de octubre Espero que bien, ya tenemos publicado por parte de Lidl El día 30, día que traen artículos de Parzai, descanso Y para los peques, pues el próximo catálogo El próximo catálogo no tenemos Parzai, así que si andas detrás de herramientas o en la web O lo que lleven el día 30 Sección de cocina tenemos para el día de octubre Recordad que en Telegram, que es caza herramientas Os estoy dejando promociones de un gigante Y que el 8 y el 9, pues tenemos ofertitas que iremos actualizando Una única sección el lunes, si tenéis algún artículo de estos que vamos a comentar, pues ya sabéis Sección de cocina, rebajado, lo que es una freidora de aire caliente A 59,99, costaba casi 130 euros Y de la marca Libar Nojón tenemos un set de recipientes herméticos de vidrio Ahora dos modelos de distintas capacidades Cada modelo, pues como veis son 3 unidades a 9,99 Desde el 30 de septiembre Podremos comprar antes en la web Y recordad que tenemos en exclusiva en Lidl Lo que es una selección de artículos De la serie Friends Camisetas, pero que solamente se pueden comprar en la web Así que recordad que dentro de la descripción Además de los últimos artículos que hemos abierto en el canal Tenéis las páginas como el gran Loverubi Para acumular caspa a la hora de comprar por internet Donde también está Lidl España Afilador de cuchillos a 3,99 No está mal, son 3 fases para un resultado perfecto Y luego llevan cuchillos de cocina Que nos costaría el set 3,99 Procesador de alimentos 59,99 Báscula de cocina digital En blanco y en negro Como veis en esta ocasión Sin dibujitos Pues si andáis detrás Hasta 5 kilos No llegan los... Bueno, son 8 euros Sartén parrilla y sartén de aluminio fundido 12,99 Recordad que en Lidl España Tenemos normalmente pues una serie de cupones Pero ahorrarnos los gastos de envío Estándar de 3,99 A partir de cierta cantidad Tostadora en color gris Nos cuesta 24,99 Mini picadora 14,99 Y llevan de nuevo el especiero giratorio Si alguno de vosotros en comentarios lo tenéis Me lo podéis indicar Yo ando pendiente Hace ya tiempo de comprarlo Pero al final no sé si para la mesa sería un cacharro más Así que si le tenéis Ya sabéis en comentarios me podéis indicar Unos 8 euros Recipientes portaalimentos Tenemos otros modelos Que nos cuesta 9,99 Y 7,99 Los utensilios de cocina y organizador de cocina O taco para cuchillo sostenible 2,99 Y 7,99 Como veis en algunos artículos Si o si Lidl nos va a hacer ir a tienda No se va a poder comprar en la web Este 7 de octubre Recuerda comprobar el catálogo Hay distintos catálogos en España Con distintas promociones Inclusive un mismo artículo Dependiendo a zona puede tener distinto precio Como hemos visto en alguna ocasión en el canal Josh Foreman en el grill 3 en 1 Rebajado con la aplicación A 29,99 Y apuntaros Que si lo compras en la web Tienes que poner el código Sandwicheras Así que tenéis ahí un cupón de 5 euros Si vais a comprar en la web Recipientes para micro Que ya han llevado más ocasiones A 3,99 Vasos Tenemos el set de 4 unidades A muy buen precio A 3,99 Y luego están Los platos Los boles Y las tazas A 4,99 El set de 2 unidades Que en alguna ocasión os he enseñado Los otros modelos De otros colores Set de recipientes herméticos Más recipientes 9,99 Y vuelven a llevar las tapas De silicona flexible Rebajadas un 60% A 7,99 Y los tarros con cierre hermético La unidad El set de 2 Nos costaría 3,99 Esto es un producto nuevo Artículo 9 Pues andáis detrás Paños de cocina Que no hace mucho Hemos tenido paños Tenemos pendiente Haber los últimos paños Que os dije que compré En el canal Y un artículo De la sección de hogar También Pues los paños Nos va a costar 3 unidades 4,99 Y si andas detrás Van a llevar cubirtero Escurridor 2 modelos A 4,99 Como veis en color gris Caja de cubitos de hielo Que no suele ser habitual Por si andas detrás 3,99 Y terminamos Con la cazuela De aluminio fundido Con tapa de cristal Que nos costaría 24,99 Como estáis viendo En este vídeo Vamos a ir viendo El catálogo Por secciones Esta sería la sección De el lunes Sección de cocina Y el viernes Pues tendremos Tres secciones Que veremos Crucialmente Que paséis una buena semana Y nos vemos pronto En el canal Con más ofertas De el nuevo catálogo Publicado Por parte De Lidl España El 30 de septiembre Para el 7 de octubre Y recordad Que en la alimentación Esta semana Ya tenemos turrones Adiós ¡Suscríbete!